Me gustan de los pies a la cabeza Te juro todo de ti me interesa Me gusta que me digas que me quieres Y que solo para mi tu eres Me gusta acariciarte tu carita Besarte tu boquita y apreciar tu figurita que es bonita Me gusta que me abraces y me beses Pues con eso me enloqueces eres todo para mi Me gusta, me gusta todo de ti mi amor Pues solamente en ti yo pienso y te llevo en mi corazón Me gusta, me gusta tu forma de besar Pues cada vez que tu me besas te juro me gustan más Me gusta, me gusta cuando te tengo aquí Pues cuando estas aquí a mi lado yo me siento muy feliz Me gusta, me gusta que me digas que si Cuando pregunto si eres mía y si me quieres solo a mi De veras yo te juro chiquitita Me gusta, me gusta todo de ti Me gusta, 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 me gusta Que me digas que me quieres y que solo para mi tu eres Me gusta acarizarte tu carita, besarte tu boquita y apreciar tu figurita que es bonita Me gusta que me abraces y me beses pues con eso me enloqueces eres todo para mi Me gusta, me gusta todo de ti mi amor pues solamente en ti yo pienso y te llevo en mi corazón Me gusta, me gusta tu forma de besar pues cada vez que tu me besas te juro me gustas mas Me gusta, me gusta cuando te tengo aquí pues cuando estas aquí a mi lado yo me siento muy feliz Me gusta, me gusta que me digas que si cuando pregunto si eres mia y si me quieres solo a mi De veras yo te juro chiquitita me gusta, me gusta todo de ti De veras yo te juro chiquitita me gusta, me gusta todo de ti